Si tú supieras lo mucho que yo he sufrido No te alejaras y me echaras al olvido Si tú supieras lo mucho que yo he sufrido No te alejaras y me echaras al olvido Será que me estoy enamorando más de tus ojos y de tu bonito andar Será que me estoy enamorando más de tus ojos y de tu bonito andar La vida da muchas vueltas y te juro que un día serás para mí Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Y quiero que me des aliento del tuyo para tenerte cerquita y tu cariño disfrutar La verdad es que yo a ti te quiero mucho Pero si no te decides no sé dónde iré a parar Y quiero que me des aliento del tuyo para tenerte cerquita y tu cariño disfrutar Te juro que un día serás para mí, para mí, para mí Será para mí, para mí, para mí, para mí Será para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Música La vida da muchas vueltas y te juro que un día serás para mí La vida da muchas vueltas y te juro que un día serás para mí Para mí, para mí, para mí, para mí, para mí Te juro que un día serás para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Te juro que un día serás para mí La verdad es que yo a ti te quiero mucho Pero si no te decides no sé dónde iré a parar Y quiero que me des aliento del tuyo para tenerte cerquita y tu cariño disfrutar La verdad es que yo a ti te quiero mucho Pero si no te decides no sé dónde iré a parar Y quiero que me des aliento del tuyo para tenerte cerquita y tu cariño disfrutar Te juro que un día serás para mí ¡Uy! Corralero, 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 corralero ¡Gracias!